Y hace tan solo instantes terminó el discurso del presidente Donald Trump sobre Venezuela. Desde Miami se refirió a Nicolás Maduro como un títere de Cuba e hizo un llamado a los hombres alrededor de Maduro, los invitó a aceptar una transición democrática o tomar el camino de perderlo todo. Una vez más recordó que todas las opciones están sobre la mesa. Desde la Universidad Internacional de Florida en el condado de Miami-Dade, Donald Trump ofreció su discurso sobre Venezuela reafirmando su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. No hace mucho tiempo Venezuela era el país más rico de lejos de Sudamérica, pero años de socialismo llevaron a esta nación a la quiebra y la ruina, y ahí están hoy. Al evento también asistió Aminita Pérez, la madre de Oscar Pérez, el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien se sublevó contra Maduro y fue asesinado en una operación militar. Su madre pidió justicia. Presidente solicitando ayuda humanitaria, estoy solicitando también justicia por mi hijo y por su grupo que fueron asesinados, y también para continuar con el legado de Oscar, que parte de eso somos todos nosotros. Y vamos a continuar con la lucha hasta ver nuestra Venezuela libre. Hizo referencia a la ayuda humanitaria que se espera en Grecia, Venezuela, este 23 de febrero. Mientras tanto, tenemos que trabajar juntos para defender el desastre humanitario. Mientras hablamos, hay camiones llenos con cientos de toneladas de ayuda humanitaria, detenidos en la frontera de Venezuela y esperando por llegar a millones de necesitados. Hace dos días, el primer gran avión de ayudas llegó a Colombia, lleno de asistencia humanitaria, incluyendo cientos de kits de nutrición para pequeños niños venezolanos. Desafortunadamente, el dictador Maduro bloqueó la entrada y prefiere ver a su gente morir de hambre que darles la ayuda, que ayudarlos. Y ofreció una cifra de venezolanos en la pobreza. El 90% de venezolanos viven en la pobreza. Donald Trump recordó que Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. En 30 minutos, Estados Unidos se enorgulleció de ser la primera nación en el mundo en reconocer al presidente Guaidó. Y envió un mensaje puntual a un público específico de Venezuela. Hoy, más de 50 países alrededor del mundo han reconocido al gobierno correcto de Venezuela y la gente de Venezuela se pronunció y el mundo los oyó. Su hermosa voz. Y están pasando la página del socialismo, pasando la página de la dictadura y no habrá marcha atrás. Así fue como una vez más Donald Trump calificó a Nicolás Maduro. Maduro no es un patriota venezolano, sino un títere de Cuba. Eso es lo que es. Y una vez más aseguró que es un tiempo de cambio. Las cosas están cambiando y cambiando rápido. Hoy tengo un mensaje para cada oficial que está ayudando a tener a Maduro. Los ojos del mundo entero están sobre ustedes. Hoy, cada día y cada día en el futuro, ustedes no podrán esconderse de la elección. Pueden elegir aceptar al presidente Guaidó y su oferta de amnistía y vivir su vida en paz con sus familias. De manera directa ofreció las siguientes palabras a los oficiales de Nicolás Maduro. Sabemos quiénes son y sabemos dónde tienen los billones de dólares que han robado. Increíblemente, hay miembros de la Armada venezolana que siguen apoyando esta dictadura, arriesgando su futuro, arriesgando sus vidas y el futuro de venezolanos por un hombre controlado por militares cubanos y protegido por un ejército privado de soldados cubanos. Y una vez más dejó claro que Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa. Buscamos una transición pacífica de poder, pero todas las opciones están abiertas. Queremos reestablecer la democracia en Venezuela y creemos que los militares venezolanos tienen un rol vital que jugar en este proceso. Y así se dirigió a los hombres del régimen de Nicolás Maduro. Hoy le pido a cada miembro del régimen de Maduro terminar esta pesadilla de pobreza y muerte y hambre de su gente. Un discurso que se da tan solo días antes de la esperada llegada de Ayuda Humanitaria a Venezuela este sábado 23 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!